¡Feel the power of music! Hasta el final del vídeo, activa la campanita Y suscríbete al canal, ¿por qué? Porque la semana que viene, teóricamente Van a empezar a venir los Sneak Peek Y sabéis que somos creadores oficiales de contenido De Supercell, así que compañero Está bien que actives la campanita Para que estés informado de toda la innovación oficial Que lo pondremos chicos, que será Oficial, así que directamente nos vamos a Analizar la Brautal al detalle chicos Y vamos a ver todo lo Que desentraña, así que vamos directamente A la Brautal, vale chicos Aquí empezamos, empezamos Y vamos a ir paso por paso Vale chicos, evidentemente, bueno Aquí Ryan y demás Bueno, le pregunta que estás haciendo Y ojito porque Viene posible nueva pista Para la próxima temporada Y diréis, el que lo sacra Sencillo, a ver, todos sabemos Que el nuevo brother cromático Es el general Rufus ¿Vale? Con lo cual, de momento Ya nos indican que la siguiente temporada Son gatos espaciales Es muy curioso Que el nuevo brother sea perro Porque es un perro, no nos vamos a engañar Y que nos digan aquí el fake De que son gatos espaciales Pero aquí pasa algo Y es que el gato no quiere salir Dice, no salgo Kit se llama, por cierto Entonces, con lo cual Lo han sustituido Esto confirma O puede Darnos a entender Que el enemigo De Rufus Es un gato Que se llama Kit Con lo cual, chicos Es posible que en próximas Temporadas Tengamos Eh... Nuevo brother cromático Que será un gato Nunca se sabe Y a lo mejor no te vais a instalar el juego Como dije en el último vídeo Así que chicos Primera teoría Próximo nuevo brawler O próximo nuevo ambientación De gatos En... Haciendo de enemigo Con el general Rufus ¿Vale? Así que vamos al lío Evidentemente aquí nos presentan Al coronel Rufus Y demás Y ojito aquí Porque viene la segunda pista ¿Vale? Aquí Tenemos a Mr. P Tenemos a Mr. P Y chicos ¿Veis la maleta? ¿Veis la maleta que está aquí? Evidentemente que se está Se está abriendo Un segundo ¿Veis? Aquí paro la imagen Actualmente Mr. P Cuando tira la maleta No sale un pingüino No sale un pingüino No sale Con lo cual chicos Mmm... Aquí tenemos algo Aquí tenemos algo Es posible que tengamos Cambios en Mr. P Es posible ¿Vale? Aquí os lo vuelvo a dejar ¿Veis chicos? Aquí el pingüino ¿Lo veis? ¿Vale? Vamos a la siguiente A la siguiente imagen ¿Vale? Siguiente imagen Un poquito más para adelante Eso eh Nos enseñan todo ¿Vale? ¿Vale? Bien Hasta aquí todo bien La fuerza a estar Y demás ¿Vale? Tenemos aquí el general Rufus Aquí de momento No vemos nada No vemos ningún tipo De movimiento raro Vemos un rico Un genio Y demás Todo más o menos En orden ¿Vale? Hasta aquí bien Todos disparan No vemos ningún gadget aquí Rufus dispara ¿Vale? Bien A ver aquí Vale Aquí no tenemos tampoco Tampoco Nada del otro mundo Eso es Vale, 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 vale Vale, vale, vale Todo controlado Todo controlado Todo controlado Se están pegando Se están matando Vale, bien Vamos a pasar de imagen Vamos a pasar de imagen Eso es Eso es Vale, un poquito más Un poquito más Un poquito más Vale Aquí nos hablan De la nueva skin de Darryl Evidentemente No vemos nada Vemos a León Vemos a Bull Pero vemos Que Penny se está curando Y esto es algo que estamos viendo mucho En la Brawl Talk Salen muchos Brawlers Con No sé Es posible que haya Algún tipo de ¿Veis? Aquí Le acaba de pegar el Bull Y se sigue curando Esto es raro Esto es raro Porque realmente Cuando tú te curas Cuando no te están dando daño O sea Esto es raro Raro de verdad Vale Aquí tenemos La nueva skin Saburái Del general Rufus Evidentemente Nos enseñan Las nuevas skins de Añunar Aquí de momento No hay nada Son skins que ya hemos visto Y empezamos con la nueva de Bull Evidentemente Vale, vale, vale Por aquí nada Por aquí tampoco vemos nada Tenemos a Colete también Space Y aquí tenemos la nueva skin Vale No te perdas Aquí comentan el tema Las skins Que las volvemos a poder tener disponibles Si alguien no tiene alguna Pues estupendo Vale Aquí hay una cosa muy curiosa Y es que Carl Capitán Bucanero Tiene aquí una X Que es la misma X Que tiene Rico En la espalda No sé si quiero decir algo Pero Es a tener en cuenta Es posible que A futuro tengamos alguna skin De Rico Pirata Podría ser, eh Podría ser Podría ser Nunca se sabe Vale Aquí tenemos a Lou Vale Estupendo Día de San Valentín Lou Elegante Todo guay Todo perfecto Todo divino Y vale Ahora hablamos Del campeonato El campeonato en principio Bueno, ya montaremos un vídeo Y explicaremos todo más al detalle Vale Ya lo hemos dicho en el vídeo anterior Vale Lo tendremos aquí disponible Directamente en la aplicación Desde el juego Desde in-game Vale Lo podremos ver directamente Vale Y ahora chicos Hablamos de los nuevos gadgets Vale Dicen que tienen 8 Pero realmente vamos a Vamos a hablar de lo que Lo que vemos aquí ahora mismo Vale Tenemos aquí Que Frank activa un gadget No es el típico gadget este Que utiliza la musiquita Para poder protegerse De las ulti De los enemigos Con lo cual Aquí hay algo Aunque no nos enseñan el que Y aquí hay algo importante Que es algo que me molesta Bien, aquí vemos que el genio Evidentemente tiene su pasiva de curación Vale Pero Sabéis que la pasiva de curación De genio Es cuando no está atacando Con lo cual Estos rayos de aquí Que vemos que activa el gadget Eh Aquí hay algo Aquí hay algo Pero es que lo gracioso de todo Que ese algo Hace daño Porque a la pingüinera Le quita 620 puntos de vida Recordamos que el genio Es un problema Que está bastante roto Porque tiene un ataque básico Muy roto Vale Porque ataca Y se abre en abanico Si que es verdad Que sus pasivas Y sus gadgets Siempre eran en el modo de curación Nunca en el modo de ataque Con lo cual Es posible que veamos Que a genio Le van a cambiar Y podrá atacar con el gadget O le van a cambiar La pasiva O le van a cambiar El star power No lo sabemos Lo que está claro Es que en el genio Tiene algo Evidentemente Vale Aquí El poco Hasta aquí todo bien Vale Porque el poco Está curando Sabéis que el poco Tiene un gadget Que se cura Vale Se cura el mismo Pero claro El área de curación De ese gadget Es muy pequeña Únicamente se cura el Vale Pero aquí vemos Si os fijáis Que le acabamos de pasar Ahora mismo Un segundo Vale Mirar el área De curación Evidentemente Es curioso Es curioso Que el área Sea tan 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 Grande O sea Ojito al dato Aquí volvemos a ver A Mr. P Activando Otra vez El gadget Con lo cual Aquí huele Y aquí hay algo Muy curioso A ver si lo podemos ver Eso es Bien Vale Aquí sí Yo vuelvo a ver otra vez Que Rosa se sigue curando Es curioso Es curioso Vale Ojito aquí Ojito que tenemos Tres Tres sombras De Tara Tres sombras De Tara O sea Ojo que si Tara Está rota No sabemos El qué Pero Tres sombras De Tara Y esto No tiene pinta De ser un bug O sea Ojito al dato Vale Bien Aquí evidentemente Tenemos Vale De momento aquí No tenemos nada Mirar esto Mirar A Tik Con un escudo Tik con un escudo Señores Tik no tiene escudo Pues ahora sí Ahora sí Que tiene escudo Vale chicos Y bueno Aquí tenemos los emotes Y demás Y ya chicos Poquita Poquita cosa más Sinceramente No he visto más cosas No he visto más secretos Son todo teorías Que no tenemos aún confirmadas Lo que es Lo vuelvo a repetir Y está claro Es que La semana que viene Teóricamente Serán los sneak peek Entonces compañeros Sabéis Activar campanita Y suscribiros al canal Y sin nada más chicos Yo hasta aquí me despido Espero os haya gustado Este pequeño vídeo De teorías Secretos Ocultos En la Brawl Talk Así que sin nada más Hasta aquí Nos vemos Chao chao Hasta luego Sacramillos Oh Mama